Domingo la Comicona acá con Mario, con... Es rico del más grande, es el más grande, es más grande literalmente. Estamos listos para el panel de crisis emocionalista. En tierra, sin piedras. Acá van acá, acá me da, y si, y si a full. No, encima, a ver si se ve, ahí está, mirá, programita de crisis. Pará la espalda, no, amigo. Se la recreció, se la recreció, se la recreció, no sé. Pero bueno, pero bueno, ahora con un ratito vamos a estar ahí, ahí atrás, hablando con Nuko, así que bueno, nada, nos vemos un rato en el auditorio, cálculo. Todo esto, 4 y 40, y acá estamos ya en el stand de Gomi, fíjense que bueno esto, esto es un presagio para mí, con todo lo que tiene que ver con la liga de dinero, vamos a brotarle a Niko, seguramente en la charla vamos a tirar Evo, pero, está espectacular el stand, fíjense las caras de Maguire, es hermoso, es hermoso, es una espectacular, y allá, ahí tenéis dibujitos, que es el Batman de Olivetti, ahí tenéis también su pan de Olivetti, hay un par de cosas interesantes, y ahí se va, así que bueno, nada gente, nos vemos ahí, y nos ponemos un poco, vamos a cargar un poco de lápiz Tali, a ver que onda, y ven el video que creo que vamos a tener, que vamos a la charla y la venimos. ¡Gracias! Acabamos de salir de la charla y fue adrenalina pura, acá, acá, acá. Gracias, gracias, a también el equipo, a todos los que es en tierras argentinas, vamos por mucho, vamos por mucho, y gracias a OVNI por todo. Y prepárense que en 2024 nos lo comemos entero. OVNI, muchas gracias. Y estamos acá en el stand de OVNI PRESS, con el director de OVNI PRESS y de Alien Box, el señor, Matías Machi. ¡Muy bien, Matías! Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy contento, porque hoy vamos a dar la charla de esto, ¿no? Buena charla. Esta charla que la verdad que le promete mucho. Contanos cómo ves OVNI, el crecimiento de OVNI en estos últimos años en Argentina, ¿no? Bueno, por suerte, a pesar de todas las crisis y todos los problemas que hay, pudimos mantener un crecimiento sostenido. Por ahí no tanto como hubiésemos querido, hay, viste, periodos más que de miseta, periodos más que levanta, que baja, pero dentro de todo sobreviviendo. Así que, bastante bien. Es mucho ya para contar las cosas. Y sobre todo, con la cantidad de libros que están sacando, que en este año se sacaron una cantidad enorme de libros, se apostaron fuerte algunos títulos difíciles, ¿no? Este, algunos títulos tipo Lobo, tipo Aquaman, ahora que está, acá lo pueden comprar en el stand que estamos con él. Este, y después otra gran noticia que tuviste este año fue el tema de Valiant. Sí, Moreno. Que, ¿a partir de cuándo vamos a ver a alguien mucho subir con todo el tema de Valiant y empezar a manejar toda la historia de Valiant, no? Bueno, los primeros salen ahora en diciembre, en la semana que viene, creo, o la otra. Así que ya salen todos los primeros que venimos armando, y luego, bueno, mes a mes vamos a seguir incorporando cada vez más libros. Por ahora lo que se está haciendo es terminar todas las series que estaban abiertas, todo lo que estaba pendiente de finalización, cosas que estaban abiertas, había que cerrar un arco mental, lo que fuera. Pero estamos planeando, para mitad de año, hacer un eventito, no te digo una crisis, en tierras infinitas. Bueno, pero algo así que nos va a permitir hacer un relanzamiento de los personajes de la marca. No es un reboot, o sea, sigue toda la cronología, porque está todo muy relacionado con el universo Valiant, que si no lo hicieron está buenísimo, porque yo lo tenía bastante subestimado. Y cuando me empecé a meter, la rompe, está muy muy bueno, no esperaba tanta calidad, porque lo había leído hace muchísimo, viste, y cuando vi todo, como se van entrelazando las historias, la verdad está genial, muy recomendable. ¿Eso vamos a llegar a verlo de aparte del monte y de a mano del muestro? Sí, sí, más que ahora se supone que va a ser más fácil exportar libros y van a poder entrar al país con más facilidad. No sé si se van con una edición nacional todavía, no lo creo, pero hay que ver, todo depende de la economía, todo eso, pero en principio va a venir todo lo de monstruos. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Tremendo lo que están haciendo, la verdad que los felicito en nombre de todos los comiqueros, porque lo que están haciendo con DC y lo que ya ha publicado DC, esto es un evento de este año, sobre todo, es enorme. Así que muchas gracias y éxitos con Valen y ojalá que vos, que en algún momento se lo hable a Argentina, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, muchas gracias. Y acá estamos llegando al Artist Alien, donde vamos a ver un montón de cosas. Estamos acá con Leandro Marino. Hola, ¿cómo estás? Fíjense todas las locuras que tiene acá, te quería llevar todo. Contame, Leandro, más o menos, ¿cuánto te lleva a hacer algo como esto de Magneto? Mira, este trabajo fue un pedido y tardé más o menos entre el modelado, la impresión y la pintura unos tres meses, ¿sí? Yo trabajo, cuando trabajo a pedido, el modelado lo voy a ir compartiendo con el cliente, entonces vamos como trabajando juntos. Ya le muestro avances y si hay que hacer alguna modificación, bueno, eso. Y el modelado me llevó más o menos un mes, un mes y medio, después, bueno, el tiempo de máquina de impresión y después el arreglo de las piezas y la pintura. Más o menos tres meses, sí, sí. En este caso, ¿no? ¿Cuál es la pieza que hoy tenés acá que más te gusta? Hay, bueno, Magneto es la figurita nueva de este evento, que me encanta. Y después de la que me pone de esta. Acá el juez de él está buenísimo. Acá hay una versión más chiquita, después, con otra propuesta de diorama de escena. Acá tenés a, bueno, tenés a, este que está de moda, de Spider-Man del futuro. Sí, está de moda. Acá hay una versión más chiquita, de ese mismo. Y creo que, este creo que se lo llevaron todos, ¿no? A Rorschach. A Rorschach se han llevado varios. No, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, decime dónde te podemos encontrar, si alguno te quiere encargar de algún laburo o algo. Me pueden escribir por Instagram, leandromarino.84. Ahí, bueno, respondo. Van a ver también el proceso, desde el modelado, la copia, la pintura. Y, bueno, me pueden preguntar lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. A vos, a vos, gracias, Caín. Bueno, estamos acá con UMC Ediciones, que tiene todo esto que vemos que es un montón de cómics. Acá, súper interesantes. Este me interesa muchísimo, que hace rato que lo veía en completo a veces. Pero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Todo bien. Sí, ya hoy, Sol de Plata, ya el año pasado pudimos completar los primeros seis números del primer arco argumental. Y ya tenemos la historia completa. Y, bueno, lo mismo ha pasado este año con Cero. Hemos sacado los seis números de su primer arco argumental. Y, bueno, nos queda cerrar allá la ARCAT y lo que roba el mañana, que son las cuatro horas principales que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Decime tu nombre y dónde podemos encontrar este material para comprarlo en la Comic Con. Mi nombre es John Curcio, soy uno de los editores junto con Lugimar. Y nos pueden encontrar en la revistería, en la página web, en umccomics.com. O si no, en las redes sociales con el umccomics. Y ahí nos pueden pedir, podemos arreglar un envío. O nos podemos hacer algún encuentro, también algún evento. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. ¡Reyne! Espera, te puedo creer. Mirá, ¿y qué me conté? ¡Al señor Bronda! Acá que me salió de abajo de la mesa. Fue así, caminando de una cosa, pero... No, no, me fui atrás de Bambalina, atrás de Bambalina. Contame, contame, Nico. ¿Qué tal la Comic Con? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Acá tenés varios de tus comic insignia como chica alien. Tenés acá, Manta. Macklemore. Macklemore, ahí tenés. Macklemore acá. Y está este colado, Von Machine. Sí, no es de que Tiberio no es de cápsula, pero... Y está Tony Krenovich, el editor. Y acá está. ¡Hola! Mirá que está, Tony Krenovich. Me encuentran trabajando. Bueno, me parece perfecto. ¿Cuál, digamos, usted... Le voy a preguntar a Bruno también y a vos también, Johnny. Bueno. Contame, ¿cuál recomendarías vos para empezar a leer a alguien que quiere entrarle a los cómics de Liberia a la Bestia? Este libro es hermoso, con todas las letras. No solamente el guión de Johnny, sino que el dibujo de Fede, que realmente lo conozco. Ahí sí puede decir que es hermoso. Sí, es hermoso el dibujo de Fede, claramente. Yo no... Por una cuestión de quizás humildad... Y no voy a estar recomendando el mío en una primera instancia. El guión, la historia, como usted ha contado, como está armado los personajes, como usted ha diseñado, la dinámica que tiene. Está en lo original. Y, aparte, hay un libro que usted se logra, lo que es de emoción. Es bellísimo este libro, Johnny. Muchas gracias. Es el libro. Buenísimo. Y luego que tienen también, este, por ejemplo, este salió en La Crack, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Novedad para La Crack, con Boom. Con Aleta. La bestia de Aleta Vidal y Lubrio. Lubrio, ya habitué de la casa. Claro, con acá el último recurso. Exactamente, el último recurso y con el Yelip científico en cápsula. No, y en lo que es Libera a la Bestia, tenemos como nuestros pilares, que son las series. Último recurso, Manta y Chica Alien, que esperemos pueda ampliar su universo y se transforme en la nueva serie. A Bruno le gusta esto, a Bruno le gusta esto. Yo tengo dibujadas muchas páginas, está listas. Muchas páginas. Y acá, este, ¿cómo viene el año que viene Libera a la Bestia? ¿Qué podemos adelantar, Johnny? Bueno, el año que viene Libera a la Bestia, Manta 7, Manta 8. El año que viene vamos a tener dos mantas. Se viene la revisión del último recurso 3. Ah. Así que, por ahora, eso es lo que tenemos confirmado. ¿La señora de Chica Alien? ¿La señora de Chica Alien? Sí o no, sí o no. ¿Sabes qué dicen? Por sí o por no. Por sí o por no. Es buenísimo, veremos cómo nos va en el año, qué nos depara, los tiempos y demás. Pero por lo menos, Manta 7, Manta 8 y la revisión del último recurso 3 son las tres cosas que ya estamos trabajando. A vos te cae el Reiner, loco. Sí, el mejor canal. Escuchame. Se va. Se va, se fue, se fue, se fue. No, no. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Gracias a vos por el apoyo. Y gracias a Bruno, pero nos dejó solo, nos dejó. Se fue, se fue. Por un lado. Acá estamos con, en el stand de Capitán Barato con... Nadia. Con Nadia. ¿Cómo te va, Nadia? Contame un poco qué nos trae de novedades el Capitán Barato para esta Comic Con. Bueno, para esta Comic Con estamos presentando Proyecto Tifón 3. Es el último libro que salió de Capitán Ediciones, del universo del Capitán Barato. Y la serie termina acá, con el último tomo, que es el tercero. Donde se concluye la historia de Tifón. Tenemos extra, con Proyecto Tifón, el diario que viene al concluir. Esto que tiene un poco de información en general. Es como, se hace parte de la historia. Es como que vos sos parte de lo que está pasando en todo el suceso que ocurre. Es parte del universo. Claro, entonces vos recibís el diario el lunes y te pones a buscar qué es lo que pasó con todo este universo. Entonces es un poco para incorporar al lector en la historia. Después tenemos también muchos regalitos, siempre Capitán Barato dando regalitos. Tenemos postales de los diferentes artistas que participaron en Tifón. Sí, tenemos Trading Card también. Y estamos también con algunas promos, llevando los pingones o el combo completo de toda la creación de Capitán Barato. También estamos con originales. Sí. Mirá si querés, te puedo mostrar un poquito. Mirá, te digo, yo lo vi recién, mostrame el último. ¿Es el último? Sí. El último que es espectacular que es el guaraní transformándose. No sé si puedo mostrarlo mucho porque es un poco spoiler. Apa, 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 apa. Bueno, ahí, 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 no, más. Pero miren lo que es esto. Bueno, son todos originales, muy lindo, de Daniel Mendoza. espectacular, espectacular están disponibles a la venta, ¿no? sí, sí, también pueden pasar por la comiquería en Capitán Barato, en Avenida Corrientes y en Calabrín Ortiz y también tenemos la nueva circosal en Montecas y en Instagram ¿cuál era? Capitán Barato Capitán Barato, muchísimas gracias Nadia no, por favor, un gusto y acá estamos con Nico de Matías ¿cómo te va Nico? ¿cómo anda? ¿todo bien? acá disfrutando de la Comic Con 10 años de Comic Con 10 años de Comic Con, increíble contame un poco cómo es el proceso de trabajo de estas locuras mirá lo que es este Messi besando la copa ese Robocop yo soy fanático de Keanu ¿tenías un Keanu que me...? yo creo que te compré un print de Keanu de John Wick ¿qué tremenda apellina? ¿todo arte digital? ¿todo arte digital? en la mayoría arte digital trato de ir intercalando estilos, o sea, hay estilos que buscan algo más pictórico y algo más dejo al óleo pero siempre con la herramienta, con el fondo eso mirá vos, mirá hubieses jugado, pensé que era pintado o sea, también se podría hacer pero hoy viste a veces con los tiempos estamos, si, un poquito más de velocidad pero estoy ahora volviendo a hacer acuarela acrílico pero hasta voy a ir intercalando entre los lo tradicionales de lo digital para que no se pierda esa magia ¿alguno que haya que te falte dibujar que tenga súper ganas de hacer y no hay algo que dibujarte todavía? si, algo de volver al futuro uy, que lindo somos así de la cultura más retro así que y tenés algo de Drustruzan, te digo que me gusta si, por ahí, de hecho hice un par de portadas en donde me pedían esa la estética, así a los lápiz de color claro siempre atardándolo desde lo digital pero bueno, disfruto mucho el proceso ese que bueno, que bueno Nico bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y nada, gente fíjense el laburo de Nico es enorme es enorme vengan acá al Artist Ali y mirá acá tiene una Wonder Woman de Gal Gadot mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá es una cosa pero zarpada mirá Ketsuo mirá Ketsuo espectacular 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 muchísimas gracias Nico nos vemos y acá estamos en el Artist Ali con el maestro acá Horacio Lalia ¿cómo le va maestro? bien, gracias Lalia está bien cuénteme un poco sobre este libro que salió recientemente de Una Vida Dibujada si, es un libro en el cual narra un poco la trayectoria pero además hay comentarios sobre personajes un poco de la historia de la historieta de los últimos 70 años también tiene que ver con esto nombres, personajes colegas editores pero sobre todo hay charlas que son muy interesantes viste si, si, si son un poco más íntimas pero pero son cosas que realmente son violas para que la gente es interesante hasta ahora anda muy bien muy bueno y de lo que tiene acá que es lo más recomendable que le recomienda alguien que quiere dar a Lalia por primera vez por primera vez por primera vez de acá, lo que tiene acá que le recomienda yo te diría que por primera vez podría ser Cranks Cranks que viene del futuro y ese sería el tercer álbum que salió así que ya tiene que haber un cuarto ahora para los primeros meses del año así que esperemos que es interesante porque viene es un un ente que viene del futuro viene a arreglar o acomodar las cosas desarregladas de la historia ese es en realidad el fin y yo creo que eso fue interesante bueno muchísimas gracias maestro por favor estamos acá con acá Leo Escarano de Black Cat Studios contame Leo que encontramos acá en la Comic Con de todo el catálogo de Black Cat bueno tenemos las novedades que salen este año Gira, Mauro Mantella Diego Gribaldi el sketchbook del catena tenemos las publicaciones del año pasado como Donovan y el figurado de la colección Masterwork tenemos la colección de Disney Manga que está saliendo en la nación actualmente va por el tomo 6 de 10 y se pueden encontrar material que nos quedó de párpul como descendientes pantegas el mago algo un poco rico y corto malte para cuando? la idea es que salga en marzo estamos trabajando con la edición se viene el proceso de aprobaciones y nuestra idea es que va a depender de cómo esté el país el año que viene pero imprimirlo entre enero y febrero tenemos idea de cuándo cuál va a ser la periodicidad más o menos? o la idea de lo que tienen planeado tenemos estipulado que sea bien menstrual o sea un mes y un mes no un mes y un mes no pero de nuevo queda todo supeditado a lo que pueda llegar a pasar si va a dar papel no va a dar papel qué precio nos vamos a encontrar si está todo bien como nosotros creemos cada dos meses es la idea algún otro título para 2024? si tenemos planificado ya firmado un contrato de dos títulos nacionales que lo estaremos anunciando nos quedó pendiente de este año Viajero de Gris y Star Blazer de Alcatel y Morrison que en el primer trimestre yo creo que ya va a haber la luz buenísima bueno muchísimas gracias Leo un placer con Aleta Vidal Aleta Vidal como te va Aleta? acá todo muy común todo muy común contame un poco de estos libros este que presentaste por ejemplo la clase de magia con Nurio si que para alguien que no lo no lo leyó nunca y que quiere comprarlo y decir no se estoy en duda convencelo convencelo para que lo compre eh Lurio es muy buen guionista la historia está muy buena no sabemos los dibujos los hice yo eh bueno son dos brujas si eh en el año 1500 más o menos bueno se pelean y una termina en un momento de tiempo diferente la otra queda en el pasado buscándola hasta que bueno se encuentran eventualmente y se arma una pelea así mágica que en el medio pasan cosas como hace Lurio para ser tan versátil escribir eso o escribir el último recurso escribir Lurio no se escribe a vos que te escribe guiones Lurio si como hace no se para mi se sienta y dice a ver toca 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 y van saliendo contas y una cosa le sale así otra le sale así y se aburre de hacer porque está loco y es mujer no 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 encima por lo que contas esto es más mainstream digamos más tranca así y después atas al último recurso con Kundo que se va al demonio ahí no? está bueno que también nada que ver no que verdad se debe aburrir de hacer escribir siempre lo mismo con nosotros que no nos aburrimos que es el principio y que esperamos para el 2024 algún proyecto algo? eh bueno jajaja 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 el escribió guiones jajaja jajaja y decíamos tenemos que hacer algunos textos porque somos muy amigos pero somos los mostrantes claro y yo tenía un guión y yo lo dibujé y bueno fecísima mil faltan nada ya tuviste una colaboración con chica alien y darte algún un pin up ahí es un pin up de chica alien bueno el que quedó yo me lo robé eso yo lo voy a usar alguna historia lo veo hay nadie ahí ya te quemaste suelo va a trabajar voy a trabajar espero que me déjame yo quiero ser como lujo entonces por eso escribo guiones para que me lo dibujen está bien está bien muchísimas gracias alita en immortal comics con el señor martin sarlo como va la gente como te va martin contame un poco que hay acá para la gente que viene y que quiere saber de immortal comics bueno estamos re contentos de estar en la tercera la tercera vez en la comic com por tercera vez consecutiva y estamos presentando la expansión del universo de IQ si presentando los fanzines de Connor de Meliun de Nika de Instinto y la novedad que es Genastia el libro escrito por Mariano Márquez por mi también si ilustrado por Luciano Bradley este rosalino este rosalino que la rompe hizo la tapa de manta tapa de manta trabaja con varias ilustraciones para Capitan Barato hace los colores en UMC también en algunos comics y bueno acá lo tenemos siempre trabajando también poniendo el hombro en immortal comics y presentando esta maravilla contentos la verdad con la recepción de la gente también nos acompaña Parca por ahí atrás hay Parca eh también contentos de que teníamos agotado Parca pero encontramos ahí 5 tomitos que teníamos trapapelados así que volvemos a ponerlo al ruedo y que lo estamos ofreciendo también con otra ilustración de Lucho es esta espectacular entonces si te quedaste con las ganas de tener a Parca esta en sus versiones en su edición original encima porque no se se acuerdan que el 1 y el 2 estaba agotado si me acuerdo acá esta el 1 y el 2 nuevamente al ruedo por poco tiempo tiempo limitado asi que te voy presentando algunas ilustraciones mías memes para reírse un poquito hay un montón de memes espectaculares pero yo quería que me digas del catálogo de immortal comics cual es tu favorito mi favorito mi favorito es instinto es el héroe este que esta en el norte en la triple frontera porque porque es mi favorito porque toca muchos tópicos nacionales autóctonos como la pachamama el rey jaguar claro esta basado en una leyenda antigua de los guaraníes que es el jaguareté abá asi que me encanta y tenemos proyectado incluso con un guion de Leo Figueroa continuar el libro asi que esperamos el año que viene o el otro terminarlo y alguna algún plan para juntar a todos los héroes estamos en eso el primer plan la primer fase es poder completar las historias de cada uno de los personajes ustedes recuerden que tenemos historias de 10-15 páginas de cada personaje excepto Parca que tiene sus 100 páginas prácticamente una vez que tengamos los libros de todos los personajes vamos a empezar la primer crisis de este universo en donde se junten todos los héroes al menos gran parte de eso claro porque recuerdo uno de mis favoritos es Nika y estaba ahí terminando termina con un click hangar importante va a haber a Parca al cual aparte Nika estamos trabajando con Darío Bravo ya este año estuvimos hablando que para definir el guion y estamos haciendo el libro asi que ese creo que va a ser el primero que va a salir de todos en el libro espectacular espectacular muchísimas gracias Martín gracias a ustedes por visitarme contentisimo y acá estamos con Salva Sanz un grande que la verdad miren todo lo que tiene acá esto es impresionante no? decime que que obra le recomendas a alguien que quiera leer empezar a leer algo de vos Salva mira mucha gente se lleva legión ya se han llevado todo no quedo nada no quedo nada quedo el esqueleto con Mega también la verdad que esta funcionando muy bien es un libro que que llama mucho la atención tiene una segunda parte se viene una tercera esta funcionando muy bien fuera del país asi que eso esta bien yo recomiendo mucho eso me lleva también y este para cuando del año que viene tenemos Mega 3? la idea es mas o menos mayo para la feria libros de Buenos Aires de 2014 ah buenisimo buenisimo y contame de acá de lo mas viejito que tenes de lo mas viejito que tenes clásico que no sea legión cual me recomendas se que se va a vender y a mi me gusta mucho ángel de la muerte ay que lindo que casualmente no tengo mala con mi padre que las han llevado todo pero bueno el hombre siempre lo tiene catálogo que es una de mis favoritas bueno muchísimas gracias salva un gusto como siempre nos vemos y esto fue todo lo que pudimos ver en la Comic Con este segundo video se centró más que nada en entrevistas y en el Artist Ali a algunos de los que participaron ahí para que vean los comics que tenían a su disposición y que ustedes más allá de la Comic Con pueden adquirirlos por la página web por sus instagram etc lo mismo el arte de ellos con respecto a la charla fue una locura fue algo hermoso vuelvo a agradecer a la gente de Omnipress por confiar en mi y en todo el equipo de Crisis también para dar una charla sobre algo tan importante como fue la saga Crisis en Tierras Infinitas que dicho sea de paso les adelanto que va a haber una reseña especial de Crisis en el canal con la nueva edición y si querés ver la otra edición acá tenés el video comparando las otras ediciones de OVNI que hay a la fecha con la de Norma adiós